Así lo veo, ¿no? Por los dos. ¿Y cómo se vio esto? Pues, yo, Ángela, la conocí en un concierto, pero en los conciertos que teníamos de Jaliposa Frontera, pero a mí me da mucha pena como hablarle y así, ¿sabes? Entonces, nunca, realmente nunca hubo como mucho contacto ahí, más allá de historias y cosas así. Aparte, me dejaban visto, entonces, ya, genial, no quería hablar. Entonces, fue hasta después en unos premios donde... Por eso queda también esta canción. No, 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 no. Bueno, entonces, empezamos a hablar ya después de unos premios, que fue justamente para la canción, y nada, ahí le mandé la propuesta que teníamos para hacer el dueto, me pasó el número de su papá, hablé con ella, y dentro de ese plazo, pues, convivimos mucho más para, para, pues, tener las ideas claras y todo el rollo, y, pues, hay energía muy bonita ahí. También creo que es muy difícil hacer unas canciones que, pues, ya han sido escuchadas, porque, pues, la gente te va a juzgar de todas las maneras posibles. Ay, que tu falsete salió muy raro, que... No puedes tener haters, tú tienes haters. ¿Yo? Sí, no, no creo. Yo tengo muchas, muchas personas que me odian, no sé por qué, fíjate que, este... De verdad, no te puedo creer. No, no, no es cierta, no es cierta, la verdad. No, no, pero en internet, que te comentan y te dicen esto y aquello, es a lo que me refiero. ¿Tiene gente que te critica? Pues, yo creo que todos, ¿no? O sea, yo, la verdad... No, pero que es caro. Te debo de ser honesta, Alicia, yo, este, no leo los comentarios. Muy bien, te felicito. No. Bien. O sea, bueno, son malos. Pero léelos, porque debe haber más bonitos que feos. Bueno, pero... Y no, que se los lean, pon a tu abuela que te los lea. Ay, no, pues, Alicia, buenos o malos, no me van a, este, pues, afectar nada de lo que voy a hacer, al revés, yo creo que hasta me va a dar, no sé, un tipo de ansiedad. Yo creo que yo derecha y no me quito por mi camino y, este, pues, ahí voy, estoy, me equivoco. Luego le hago bien y luego le muevo y le... Pero siempre acaba funcionando, siempre Dios me ha, este, hecho que cada vez que me caigo, caigo con los pies en la tierra. Así que, este... O sea, a ver, yo te voy a decir algo, te voy a ser muy honesta ahorita. O sea, este, mi mamá siempre dice que me han gustado los feos. Así que no es por el look, o sea, no es por el look de que me gusten guapos o no guapos. Es porque la verdad, o sea, sí tengo que, más allá de lo físico, lo físico no me importa. Lo que me importa es quiénes son en verdad y qué onda con su persona. Porque al final del día de cuando ya estemos viejitos, vas a estar arrugada, tus cuadritos ya no los vas a tener, este... Ay, pero es un taco de ojo. Entonces, entonces no importa si no tienes cuadritos nunca, porque de todas maneras nunca vas a estar, de viejito no vas a tener, ¿verdad? Cristian, esa es tu decisión propia. Yo no te puedo decir que tengas cuadritos o no. ¿Tienes cuadritos, Cristian? A ver. Tengo cuadritos en la casa de mi mamá, que son los que me doy de los reconocimientos, no mal. No, yo estoy bien solitario. ¿También? Sí, sí, sí.